¡Suscríbete! Comprometeos a la colonia. El enemigo capturó el arsenal este. ¡Suscríbete! 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 ¡Bendeco! 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 ¡Bende ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabamos de hacernos con el objetivo Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 Mándame tu clip a través de Facebook o Twitter utilizando una de las páginas en la descripción o si lo prefieres directamente mi Gamertag y aparece en la siguiente edición. Más información en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal!